Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos una Ducati Multistrada 950S una moto que tiene un diseño que me parece espectacular, me encanta ah no me van a dejar grabar, ahora si, ahora si, ahora si nos dejan hablar esta es una Ducati Multistrada 950S, esto es un motor de 937 centímetros cúbicos que está puesto en esta posición a 90 grados un cilindro de loto bicilíndrica o sea un cilindro para acá, otro para acá, este motor tiene una característica que es como el de la es igual al motor de la hipermotar 950, son motores que se llaman testastreta de 11 grados testastreta significa cabeza estrecha, eso es una tecnología que tiene Ducati en las válvulas en las cuales se solapan durante 11 grados las válvulas de admisión con las válvulas de escape eso Ducati dice que da un mejor desempeño y un mejor rendimiento, listo también tiene sistema desmodrómico, recordemos que el sistema desmodrómico es un sistema que no tiene resortes en las válvulas para devolver la válvula sino que tiene un sistema mecánico que devuelve la válvula mecánicamente no con un resorte, eso anula la posibilidad de que la válvula a muy altas revoluciones empiece a flotar y empiece a disminuir la potencia de la moto por el flotado de las válvulas porque los resortes cuando van a muchas revoluciones como que no devuelven la válvula a tiempo este sistema mecánico desmodrómico de la Ducati devuelve la válvula en el tiempo exacto y correcto para que la moto no pierda desempeño de altas revoluciones, listo esta moto tiene 113 caballos de potencia, 96 Nm de torque, pesa 207 kg en vacío llena de pesar más o menos los 230 aproximadamente es una moto que es pesada, las motos de turismo recordemos que son motos pesaditas muchachos esto no es una moto liviana, es una moto que viene demasiado bien equipada y el motor tiene mucha potencia para mover todo ese peso sin ningún inconveniente esto es una moto del año 2021 y les quiero mostrar toda la tecnología que esta moto trae en cuanto a suspensiones, tenemos suspensiones reguladas electrónicamente tanto en la parte delantera como en la parte trasera les voy a mostrar por aquí a este lado, ustedes van a ver que viene un cable conectado a la horquilla aquí a la barra y ese cable es el que nos regula la compresión, el rebote y la precarga de las suspensiones listo, dependiendo del modo de manejo que usted la ponga, usted puede modificar como quiere la suspensión la quiere dura, la quiere suave o intermedia, listo, la parte trasera lo mismo ahí está el monochock también regulado de manera electrónicamente en todos sus parámetros 100% regulable las suspensiones, tenemos unos frenados espectaculares unas pinzas Brembo de 4 pistones gigantescas que muerden unos discos muy grandes, flotantes y tenemos 2 discos en la parte delantera un disco en la parte trasera con 2 pistones pinza con 2 pistones también de la marca Brembo y tenemos una bomba brutal la bomba también es de anclaje radial igual que las pinzas delanteras una bomba Brembo, esto tiene lo mejor de lo mejor en cuanto a frenada listo sigamos con el tema de la comodidad, la moto tiene una silla muy amplia muy cómoda que está como ustedes pueden ver ahí, como en forma de cunita entonces da muy buena comodidad atrás también, tiene bastante espacio para el acompañante tenemos una parrilla, tenemos full iluminación LED y esta moto no tiene, ya les voy a mostrar la llave esta es la llave aquí está es un sensor, entonces usted simplemente se acerca a la motocicleta presiona aquí el botón de desbloqueo y la moto va a encender listo, sin necesidad de poner la llave en ningún lado esto tiene una llave aquí que es solamente para abrir la silla trasera creo y la tapa de combustible listo entonces, les quiero mostrar la iluminación de esta moto que trae unos proyectores súper bonitos a este lado iluminación 100% en LED tanto en bajas como en altas ahí está y tiene unos DRL aquí en las esquinitas ahí está el DRL este que ustedes pueden ver aquí que es la luz día listo esta motocicleta trae dos radiadores trae un radiador aquí grande, gigante y uno más pequeño en la parte de acá este protector de radiador me gusta porque no irrumpe mucho en el paso del aire no es tan pequeños los orificios entonces no hace que la moto se caliente como con otros protectores de radiador y aquí en la trompita está el otro entonces por ahí la moto literalmente respira bueno, no respira aire para el motor pero sí sí respira aire para enfriar los los radiadores listo ahí está qué moto tan espectacular tiene una hand saver las direccionales están integradas en la parte delantera pero esta le pusieron este adicional barbuster para proteger el original de la moto los espejos son grandes tienen muy buena visibilidad en la parte trasera tenemos direccionales en led y stop en led súper bonito el stop espectacular esta moto tiene llanta sellomatic en la parte de atrás tenemos una llanta de tamaño 170-60 ring 17 son de radios pero son sellomatic eso nos ayuda a conducir en destapado más resistente para el destapado pero a la vez es el rato más resistente con las condades de ambos te amo rines los rines de aspas y los rines de radios en la parte delantera es ring 19 120-70 ring 19 entonces tenemos un ring en la parte delantera más grande que nos va a permitir un mejor desempeño en off-road listo que un ring 17 pues comparando con un ring 17 el tanque es bastante grande bastante amplio y acá tenemos los mandos ah bueno también es Brembo el embrague y es un embrague hidráulico no funciona con guayas sino con un líquido que actúa por esta guaya metalizada y eso es lo que hace es llegar abajo con el impulso que usted le da aquí al líquido y acciona el embrague en la parte de abajo el tablero la electrónica de esta moto es muy completa tiene IMU de 6 ejes o sea que mide la inclinación de la moto en estos ejes en estas direcciones y eso nos ayuda a controlar el anti-wheelie nos ayuda a controlar el ABS en curva el ABS normal pues y el control de tracción entonces tenemos acá todos estos controles esta moto tiene equichipte para arriba y para abajo ahí está entonces no tenemos que usar el embrague sino para arrancar el basculante súper bonito súper robusto en aluminio espectacular listo entonces esta moto tiene varios modos de manejo aquí estamos en el menú vamos a seleccionar con este botón entramos al menú y ahí entramos al modo de manejo el modo Sport que es el modo donde entrega más potencia y donde las suspensiones están configuradas más duras modo Touring que es un modo un poco más suave y más para viajar el modo Urban que es extremadamente suave recordemos que cada modo de manejo influye no solamente en la potencia de la moto sino en los controles de ABS ABS Cornering control de tracción y también influye en la suspensión la pone más dura o más blanda en Urban es lo más blando de suspensión y lo menos de potencia en Enduro nos deja inclusive apagar el freno ABS del todo no solamente en la rueda trasera sino que también nos deja apagar el freno ABS en la rueda delantera algo muy bacano y en el modo Sport en el modo Sport es donde la moto entrega más potencia y las suspensiones están más rígidas para un uso más deportivo de todas maneras yo puedo entrar a cada modo en cada modo puedo modificar cada cosa por ejemplo en Engine yo puedo modificar aquí la cantidad de potencia en control de tracción también puedo modificarlo ahí están todos los niveles 8 niveles de control de tracción listo entonces yo puedo configurar cada modo de manejo a mi gusto como yo lo quiera incluso el ABS también lo puedo modificar aquí lo puedo poner también como yo quiera o solamente en la rueda delantera o apagarlo pero apagarlo solamente se puede en el modo Enduro y aquí está activado el buchillo de drop and down y la suspensión también me deja manejar la suspensión delantera la puedo poner en todas esas posiciones muy dura dura media suave o la más suave muy suave o la más suave listo se puede poner en muchos modos y realmente la suspensión cambia mucho cuando le movemos eso se siente cambiar demasiado sobre todo del modo Urban al modo Sport cambia en la noche es muy blanda en el modo Urban y es demasiado dura en el modo Sport entonces cambia muchísimo y también la precarga con un piloto copiloto y maleta con dos pilotos dos pilotos y maleta recordemos que esa es la precarga o sea la dureza inicial del amortiguador entonces se deja configurar 100% me encanta la electrónica de esta moto todo lo que nos deja hacer tenemos por acá revoluciones tenemos por acá que está la patica abajo la hora la velocidad el cambio en el que estamos el modo de manejo el modo de la precarga la temperatura los controles que tenemos aquí los niveles de control el rango que nos queda para ir a tanquear aquí es el menú y otra para entrar otra información la temperatura del aire y aquí dice que la vez está en modo enduro la moto completísima en cuanto a electrónica y control de velocidad crucero esta es para prender las exploradoras es un botón que ella trae como adicional del cual podemos conectar accesorios listo todas las informaciones pues que traen de los testigos pues comunes que traen todas las motos y a este lado el encendido que es así las Ducati prenden es así tienes que subir primero este y ya después pisas acá para poder prender los puños calefactables son accesorios hay que comprarlos o sea trae el botón pero hay que comprarlos y ponerlos y acá está el botón para apagar el encendido listo la cúpula se puede configurar en varios niveles con este sistema que me parece práctico listo esa es la Ducati multistrada 950s vamos a la prueba de manejo que es lo que nos gusta ya regreso bueno muchachos vamos a probar la Ducati 950s multistrada esta trae quickshifter para arriba para abajo creo si señor que nota el parcero me dijo que le había me dijo que le había quitado el catalizador entonces tiene solamente como el slipon original de ella suena muy bacano si no está riquísimo está ahí probando la aceleración de la moto en este modo el ABS está demasiado 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 invasivo la ABS me quita me quita mucha potencia de frenado voy a intentar voy a intentar desactivar el ABS listo venga probemos a ver si si mejoró el tema de los frenos ahí ABS es en duro dice que está muy bajita está muy bajita la leva del freno entonces cuando la acciono con dos dedos me pega en el tercer dedo entonces ese es el problema por eso no me deja frenar bien bueno vamos a probar este tote esta moto se siente grande o sea uno se siente en esta moto alto como que vas manejando un camión una moto grande tanque se siente se ve aquí muy grueso tenemos buena respuesta de frenado pero puede que por el tema de las llantas que tenemos la llanta llegue a deslizar tanto que como el ABS sensa que la llanta está deslizando muy fácil entonces el ABS actúa no sé si es porque ya la llanta está un poco gastada o qué de pronto mejorándole mejorándole el tema de las llantas ay mira que belleza ese perrito ahí ha asomado en la ventana esta volqueta nos está parando el tráfico para poder me encanta como se usa el pit shifter cuando uno mete los cambios da de una explosión sube bastante de revoluciones sube bastante sube creo que hasta algo más de 10.000 revoluciones vamos a ver cuando me deja subir la revolución está ya muy bacano tiene muy buena respuesta este motor desde 5.000 revoluciones empuja empuja fuerte delicioso la respuesta de la aceleradora es inmediata vibra un poquito siente vibraciones un poquito acá en el tanque como en las rodillas siento que la moto me transmite vibraciones se deja costar delicioso una moto que ahí como tengo apagado la vez en la rueda de atrás me deja hacer derrapes con la trasera que nota en el modo en el modo enduro en la ABS me deja derrapar la trasera la delantera no se agradece mucho el quickshifter en estas motos son motos de alta potencia en las cuales no quieres nunca soltar el manubrio de la moto entonces se agradece tener ese quickshifter para no tener que soltar nunca el control de la motocicleta que es el el manillar el moto es tan potente la suspensión se siente muy buena eso que hay la puse la puse dura y aún así absorbe muy bien las irregularidades de la vía se siente que tiene muy buena muy buena absorción de irregularidades los frenos los frenos exceden el agarre de las llantas también tiene demasiado buenos frenos son demasiado buenos mejor dicho se deja acostar sin problemas no me estoy tirando tan duro porque las llantas están un poquito gastadas pero se siente muy estable muy aplomada la moto transmite muy buenas sensaciones de manejo nos da mucha seguridad nos da mucha estabilidad no sentimos nada raro ninguna sensación anormal se siente también un poquito de vibraciones en la silla estos motores son muy potentes se siente un cosquilladita en la silla también que buen torque tiene ahí está los frenos muy bien suena muy bacano porque a esta le quitaron el catalizador entonces tiene solamente la punta la punta original de ella entonces el sonido es muy bacano me gusta mucho me gusta mucho que el tablero la marcha esté aquí como en este en este recuadrito es algo bacano de tener ahí las llantas como están gastaditas ya cuando uno pasa cierto límite de inclinación se siente como nerviosas como que quisieran como que lo quisieran abandonar a uno porque están cuadraditas entonces como que estoy estoy usando un segmento de la llanta que no que no se usa frecuentemente o no se usa entonces la llanta tiene mucho desgaste en la zona media de la banda de rodadura ya cuando uno le pide cuando uno le pide a la moto que se acueste más y se y se use en otro segmento de la llana ese se me iba a meter y todo y viéndome desde lejos y se iba a meter cuando le pides a la moto que aproveche esa banda esa parte de la banda de rodadura que no se aprovecha que no se ha usado normalmente se siente rara eso pasa con las llantas cuando están cuando están ya gastaditas entonces obviamente por eso no la tiro a costar pues a tope mejor dicho ahí la acosté con el pie que torque que torque se le siente esto camina duro camina muy duro cuando le pedimos a los frenos ahí están sin problema para salvarnos la vida pero si hay que mejorarle las llantas ya tienen su su desgaste pues que no nos permite ir tan exageradamente rápido aún así vamos a muy buen ritmo como pueden ver la moto se deja llevar rápido sin problemas ah esta moto está reprogramada muchachos esta moto la reprogramó Zuleta aceptamos Dos Force entonces por eso se siente tan alegre y por eso se siente la siento mejor que la que la hipermotar que comparten el motor pero pero esta se siente más potente más alegre con mejor respuesta desde abajo porque esta está reprogramada la reprogramación se siente muchísimo en las motos muchachos sobre todo en las de alto cilindraje pues porque mejora mucho la respuesta del acelerador en todo régimen en todo régimen se siente más potente que la hipermotar muchachos de misil deliciosa y a pesar de ser tan grandes tan grandes y pesadas son motos que una vez estás encima no se siente para nada el peso se dejan llevar rapidísimo rapidísimo ahí está perfecto desempeño en curva una moto excelentemente diseñada por los ingenieros de Ducati me encanta como está allá jaja esta moto solamente le tendría que configurar la altura de la leva y desactivarle freno ABS pues como para un manejo más deportivo pero para un manejo pues de turismo para lo cual ella está diseñada va perfecto muchachos este casi se traga el cono del flypass no tiene saldo no tiene saldo vamos que respuesta que torque tiene mucho torque es muy salvaje el torque de esta moto como adelanta de fácil se pone en 150 en par huevas es increíble lo que se siente lo que se siente de diferente esta moto a la hyper que no tenía repro increíble y me quedé con las ganas de probar una hyper de 50 pero la versión SP la que viene con Allings la que viene con llantas Pirelli Super Corsa la que viene con Quick Chipter con todos los gallos esa es la que me falta probar porque debe ser así divertida debe ser más divertida que esta moto porque es más liviana lo único que no me gusta de esta moto son las vibraciones vibra bastante sobre todo en el tanque y en la silla eso digamos que en un viaje largo puede ser hasta canzoncito pero el comportamiento de esta moto en curvas es perfecto muchachos un desempeño envidiable de esta moto y eso que están gastadas las llantas y es que en las Ducati que no tienen el Quick Chipter activado la moto se corta muy mal cuando uno pasa los cambios hay mucho bache entre cambio y cambio en cambio en esta con el Quick los cambios pasan como una sedita la moto sigue empujando progresivamente parejita perfecto frenos probemos los frenos aquí a tope bien podríamos frenar un poco mejor desactivando la ABS vamos vamos como solucionarle a esta moto el tema de las vibraciones o que moto tan bacana pero yo no me aguanto esa vibración en un viaje pues no olvídate vibra parecido a la a la TRK 502 a la Benelli me encanta como estalla me encanta y a pesar de lo pesada como se maniobra esto muchachos miren o sea esto tiene tan bien distribuidos los pesos que nos permite es una moto demasiado demasiado versátil y dinámica demasiado esto se pica de inmediato que chimba y ese Mustang un Mustang fucsia que sabor espero que les haya gustado mucho el video de esta Ducati espero que lo hayan disfrutado bastante espero que se suscriban a mi canal que lo compartan con sus amigos que les cliquen la campanita para que yo les ayude cuando subo un video nuevo recuerden seguirme en Instagram Sebastián Herrera 531 donde les respondo mucho por sus mensajes los quiero mucho parceros un abrazo para todos chao gracias gracias